Acá va jugando Araujo, viene para Bruno Beglio, cruzó la mitad de la cancha, va para el costado derecho, ataca el bohemio, va Wander atacando por atrás, lo tiene Araujo por la derecha, Beglio viene para Araujo, tocan por baja y cortito para Cuagliata, domina el número 25 que va a ser, la tiene Cuagliata jugando para Araujo, estamos en 1 casi 2 minutos, este es oriental para todo el país, va para Beglio, Beglio por la derecha para meter el centro, gol, gol, gol. Gol de Wander Mendes, de Wander el salteño, saltó y ganó en el primer paro, vino el centro desde la derecha, en el amanecer del partido a los 2 minutos, apareció solo en la zona caliente donde hierve la cocó a Mauro Mendes, de cabeza, la puso casi casi que en el ángulo superior, izquierdo, sacó un cabezazo notable, gana Wander en la piedra, Montevideo Wander 1, Boston River 0, temprano apareció el salteño Mauro Mendes. De Wander por la derecha, el centro atrás y Mendes notable, perdido por la saga del equipo del Boston también, pero ahí está su mérito para ubicarse y meter el frentazo, y meter la pelota en el arco de Boston River, el centro bien metido, el anticipo del delantero bohemio, para que en el ángulo izquierdo, a mitad de valla, se metiera la pelota. Este Mendes que fue relegado muchas veces por Carreño, un día le hice preguntar por uno de los compañeros, el que tiene la posibilidad de hablar después de los partidos, y Carreño dijo que se tenía que poner a punto, a punto de qué, Caramelo, golazo de Mendes, que vuelve a ser titular en Wander, porque ya hubo algún cambio de piezas, es un jugador muy importante, habilidoso, inteligente, tiene buena técnica, no tiene gran estatura, pero ahora se le fue y la metió en el arco, bien por Mendes, ¿eh? Hábitat, hacemos la vida más fácil. Acaba Coagliata, viene al centro, salió Falcón, falló el arquero, y después la pelota rosada se va al corn, pues no salió bien Falcón, quedó como a mitad de camino, como descolgado el arquero cuando entraba por el segundo palo, a buscar la pelota el jugador bohemio, se cruza la cancha para levantar Coagliata, a los 22 minutos anda merodeando, el segundo Wander que está ganando por 1 a 0 desde los 2 minutos con gol de Mendes, para levantar la pelota Nicolás Coagliata, a buscar por arriba donde hierve la coco, va al bohemio, atención señores, en el área menor, le va a pegar Coagliata desde la punta derecha, tomando como referencia el centenario de la tribuna Amsterdam, y la América va a venir el envío, viene del centro, primer palo, va sacando en el fondo Bostor River, le viene buscando Beglio, le consigue Beglio, Beglio tocó para Coagliata, engancha, cambios de pierna, va Coagliata, metió centro, cerrado, puede venir, gol, 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 el argentino, el argentino Rivero, gol de Wander señores, el argentino Rivero, uno de los mejores cabeceadores del fútbol uruguayo, vino en centro desde la derecha, fue a buscar el argentino Bernardo Rivero en el segundo palo, se elevó, saltó, le dio de cabeza, un frentazo que cruzó de palo derecho para izquierdo, para poner el segundo, daba la sensación que podía venir, que Wander empezaba a tirar proyectiles otra vez contra el arco de Falcón, y aparece el argentino, con un soberbio cabezazo contra el palo izquierdo, está ganando Wander sobre Bostor Rivero, 2 a 0. Una jugada muy similar a la anterior, de cabeza, otra vez, segundo gol de cabeza, en la altura gana Wander, en este caso el delantero más alto de los dos, apareció el argentino Rivero, en el segundo palo, perdió la marca el zaguero del equipo de Boston, y la pelota que vino por el sector derecho, donde Pedro Silva, tiene problemas al igual que Álvarez para contener, por allí jugaron Beglio, Coagliata, después de la pelota corta, el centro metido, para el cabezazo de Rivero, toda la jugada que vos narraste notablemente, acá lo importante, es que Wander por el desborde en derecha, y los cabezazos de sus delanteros, le está ganando a un Boston River tímido, que tuvo un momento en el partido, donde Wander se replegó y le dio terreno, pero no tuvo peso, para ofender a Silveira, gana Wander 2 a 0, parece estirar una ventaja difícil de empardar de vuelta, ¿no? A mitad, hacemos la vida más fácil. ¡Gol y la 12, para crecer! Altos el porcentaje de la humedad. Para que va Boston, va Boston, va la pelota a la derecha, viene el centro, viene... ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Boston en contra para mí! ¡En contra para mí! La pelota vino hacia la derecha, escaparon, metieron en el centro, al borde del área menor, en la zona caliente, donde hierve la cocoa, y creo que fue izquierdo finalmente, en su afán de sacar la pelota, o tal vez tratando de evitar tomar contacto con la pelota, pero lo cierto, es que cuando metió en centro la bandera, la terminó metiendo del sur del fondo del arco, venciendo a su propio arquero, descuenta a Boston River, cuando le queda en el partido, 22 minutos, en contra izquierdo, pero ahora sigue ganando Wander, pero 2 a 1, descontó Boston River. Todos los goles llegaron por el sector derecho, desborde por derecha, la pelota atrás, izquierdo que se confunde, tenía a sus espaldas a Nicolás González, que hace un rato había ganado un gol increíble bajo el arco, y tenía atrás a Gonzalo Bueno, las dos variantes que me he hecho y Turralde, para mejorar ofensivamente a este equipo. Y bueno, aparece el descuento, está a tiempo Boston River, Wander tuvo este partido ganado, durante todo este trayecto, no lo aseguró, no lo terminó, parecía muy débil lo de Boston River, pero los cambios ofensivos, se iban a notar, se están notando, por lo menos con presencia, Wander se hace otro cambio para cuidarse, las cosas de este carreño que uno no comprende, ¿no? Ah, la vida más fácil, se viene el bohemio, ahí va la pelota al área para Hernández, se hace un grito de gol, gool, 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 el de Wander Hernández, Hernández apareció por la derecha, el desborda en centro, por bajo, y de primera, como venía, decachetada en la derecha del área, un metro del vértice izquierdo del área menor, Hernández de zurda, la puso abajo pegadita el palo derecho, cuando la pasaba mal el bohemio, encuentra el tercero Wander, le gana Boston River, tres a uno, apareció Diego Hernández, bueno, la contundencia de Wander, otro de borde por derecha, la derecha ha sido la elegida esta mañana, por dos equipos para crear las situaciones, Pedro Silva no dio pie en bola, Álvarez tampoco, el centro atrás, y Hernández muy, solo el centro es de Pais, las dos variantes que había hecho el técnico de Wander, Pais por derecha, que ahora no tiró un bombazo, sino que metió una pelota al medio, apareció Hernández por abajo para hacer el gol, este Hernández del cual hay tanta cifrada expectativa en Wander, por sus condiciones, un hombre joven, para mi gusto tiene que ratificar, tiene que andar más, pero bueno, acá define bien, entre los dos agueros de Boston River que lo miraron, este partido está cerrado hace rato, lo único que a Boston River le creó un poquito de situación, en función de este Wander, que no termina de cerrar el partido, es Wander el que tiene que cerrarlo, parece cerrado ahora, aunque para mi hace rato que no está, pero Wander le dio oportunidades a este Boston River, incluso de hacer cambios, y ponerle hombres en el área, es Wander el que tiene que mejorar, si quiere tener más vida en este campeonato. Ah, Vita, hacemos la vida más fácil. ¡Farán de ser! ¡Farán de ser!